Uno de los conflictos que pareciera nunca acabar está teniendo otro capítulo. Corea del Sur dijo que fabricaría armas nucleares si la tensión que tiene con Corea del Norte aumenta. Así lo dijo el presidente surcoreano John Suk-yol. Y es que esto es histórico porque es la primera vez desde 1991 cuando Estados Unidos retiró las armas nucleares de este país asiático que Corea del Sur se plantea esta opción. Este anuncio se da luego de que el año pasado, a inicios de noviembre, Corea del Norte lanzara misiles por primera vez sobre Corea del Sur, situación que aumentó la tensión entre las dos naciones y que le está dando más argumentos a Corea del Sur para empezar a fabricar su propio armamento. Hay que aclarar que de ninguna manera apoyamos la fabricación de armamento nuclear porque el peor escenario para la humanidad sería una guerra nuclear entre dos naciones o más países. Esta opción la ve tan viable Corea del Sur que hasta dijeron que tienen los conocimientos, la capacidad científica y tecnológica para desarrollar sus propias armas nucleares. De hecho, el primer ministro de Defensa surcoreano Lee Jong-suk afirmó la necesidad compartida que tiene su país junto con Estados Unidos de la amenaza que representa Corea del Norte para estas dos naciones. ¿Ustedes qué opinan de esta noticia? Los leemos en los comentarios y no olviden que para más información nos pueden leer en semana.com.